Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Enseguida la reflexión para este día. En un mundo pluriforme no es difícil darnos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos parte de la verdad. La única verdad absoluta es. Por ello, otra de las grandes obras que realiza el Espíritu en nosotros es el guiarnos a la verdad plena, es decir, guiarnos a Dios. Esa verdad eterna involucra todas las cosas creadas, pues, como dice San Pablo, en él somos, existimos y nos movemos. No es por ello raro que en la medida en que dejamos que el Espíritu tome posesión de nosotros, nuestro entendimiento con los demás sea más claro. Nuestra posición delante de la vida moral y religiosa se clarifica, pues la verdad se va haciendo patente a nuestro entendimiento. Debemos estar atentos, pues nunca seremos poseedores de la verdad completa. Toda nuestra vida será crecer en ella. La humildad y la oración hacen posible que ésta crezca y se manifieste en nosotros vía prudencia y amor a Dios y a nuestros hermanos. Pidamos incesantemente a Dios que nos envíe su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos muestre la verdad, que nos muestre la verdad que viene de Dios y nos haga comprender que cada hombre tiene parte de esta verdad y que por ese motivo no debemos entrar en discusiones, sino buscar siempre las cosas que tenemos en común y lograr llegar a tener acuerdos. Que el Espíritu Santo nos ayude hoy a conocer la verdad y a quedarnos en la verdad. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.